Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo, en este canal vemos cosas de arte, ilustración, probamos materiales, hacemos dibujos, etc, etc. En esta ocasión voy a hacer un dibujo pintando con un papel reciclado que hice el año pasado. Tenía este dibujo guardado hace mucho, o sea, este video guardado hace mucho tiempo, y no lo había publicado, no sé por qué. Hice este papel reciclado con restos de otros papeles. Si quieren que les enseñe a hacer papel reciclado en un video, ¿puedo subirlo? Coméntenme abajito si les interesa. En el papel reciclado no se puede usar mucha agua, porque como es una especie de pasta, no tiene un tratamiento especial para que el papel no se deshaga. Entonces hay que usar el pigmento o la pintura muy espesa, porque además es un papel que chupa mucha agua. Así como dicen en Chile, chupa más que orilla de playa. Aquí está este gatito. Lo pinté con gouache. Hice algunos detalles con lápiz blanco y el fondo lo pinté así como con un lápiz muy suavecito, porque además se rompe con facilidad. Y bueno, este es el resultado. Es un video cortito. Espero que les haya gustado. Si quieren que haga un video sobre el papel reciclado, déjenme un comentario acá abajito. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle manito arriba. Y nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias por mirar. Chau. Chau.